El nivel 5, o más alto Creo que acá sí no hay problema con los infectados Porque ninguno es este Ninguno es chasqueador de los que te comen al primer madrazo Así que lo que puedo hacer es atacarlos directamente Ay, tengo fría Mmm, estaría bien Ay, tengo fría ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, tengo frío Necesito, 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 necesito ¿Cómo se llaman esas madres? Un tabique Algo para golpear ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? ¿Qué más, qué más, qué más? ¡Aaah! ¡Chinga la madre! ¡Aaah! ¡Me atracó! Sí es cierto Lo chido es que la tensión del juego cuando la tiene, cuando empiezas por primera vez La primera vez sí es una tensión gigantesca porque ¡Uh, jule! ¿Qué te va a pasar? ¿Te van a matar? ¿Los zombies te van a comer? No, sí es un pinche de su madre Pero ahorita ya... Te das cuenta que... ¡Ah, está bien chingón! Ya sé, ese tipo de tonterías está muy chingón ¡Pendejo! Necesito, necesito ¡Ah, sí! La tensión está muy chingón El juego Está muy chingón La primera vez que lo juegas es algo maravilloso Es algo muy, muy, muy chingón La verdad es que sí Es de las mejores experiencias La primera vez que se juega esto es una experiencia maravillosa Pero ya ahorita ya está, ya La tensión se olvida ya Ya es cosa de pasárselo rápido Porque pues ya tienes una idea de cómo Cómo están las cosas ¡Ay, tengo frío! ¿Hay algo por acá? No Ahora, ¿qué hay acá? No me acuerdo Creo que sí Creo que los enemigos cuando Pasas por acá Aquí ya no me acuerdo ¡Ay, tengo frío! ¡Elly, ruido! ¡Ruido! ¡Elly, ruido! ¡Oh, no puedo decir! creo que si estoy suscrito con mi otra cuenta con la de con la de Elomars si estoy suscrito con esta otra cuenta o tienes otro canal con esta cuenta no estoy suscrito creo pero si me había suscrito con una cuenta mía justo cuando empezaba el mame del youtube que chingón la morra me ayudó que más que más que más a este tipo chingón chingón listo ahora la cosa es con esto no quiero gastar mis balas a ver voy a necesitar balas para cuando me enfrente al Gordín Flon entonces no puedo gastar balas a lo tonto y puedo utilizar la bomba en tu primer canal de 2006 a poco creo que si igual mi canal es también de ese momento de ese tiempo creo no recuerdo muy bien pero nunca nunca hice 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 videos para esos canales nada más tenía mi canal así por por tenerlo hoy tengo frío hoy ya no hay nada que me pueda ayudar ni modos voy a tener que gastar mis balas no yo creo que ya se puede no vamos a ver que tal ay tengo frío vamos a ver al demonio lo malo es que se te avalancha se te avalanza malditos siempre ha sido random bueno no ya no ahorita ya es muy de ahorita ya no es tan random ahorita ya es muy de ah ya sé que es lo que quieres que es lo que te interesa que es lo que te voy a mostrar ten toma este video yo creo que te va a gustar ya no es tan random eso es lo malo morra 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 te voy a ayudar tome no 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 maldita sea si es que antes youtube lo que necesitaba era que hubiera cualquier tontería para que pudiera hacerse rentable creo que youtube nació como una start up solitaria no después google la compró cuando la compró google igual seguía random pero en ese momento pues google se dio cuenta de que pues podía hacer mucho dinero con este con esa con esa con esa con esa cosa con esa idea de videos random pero después de que empezaba a jalar datos de los usuarios del comportamiento de lo que les gusta pues ya empezó a meter ya videos videos que eran parte del gusto del usuario y entonces ahí ya pues lo que hicieron fue retronar esa idea random ya ya no era necesario tener videos random sino que ya videos que le gustaran al usuario pues obviamente pues prácticamente era utilizarlos oh shit utilizarlos oh pobre morra 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 no te van a ganar me van a entonces ya en ese momento pues youtube se dio cuenta de que tenía los datos de sus usuarios de lo que les gusta y ya te empezó a meter videos que te gustan según porque por ejemplo antes te mostraban cualquier video estúpido y tú te reías ¿no? y lo compartías y todo ahorita ahorita ya no ahorita ya la cosa es exacto te pides de muchas cosas bien padres bien estúpidas que que están chivas pues pero que youtube no te las muestra no te las comparte porque pues es algo que tú no verías hasta cierto punto según tus gustos no te las chingón jajaja ya se iba a caer muy bien y pues eso es lo malo con youtube que ahorita nada más lo que hace es este ponerte vídeos que según lo que has visto pues te va a gustar entonces ya adiós a los vídeos extraños porque si yo también me recuerdo que veía vídeos raros vídeos que no tenían ningún pinche sentido y pues era la padre de youtube ay caray bajando framerate jejejeje pinches vídeos raros no y es que esos vídeos por su rareza se hicieron pues llamativos a joder maldita sea chinga y es que si ese tipo de vídeos se hicieron llamativos pues porque eran random me dan güey qué demonios es eso yo viendo estas cosas compártelo ahorita ya no ahorita ya pues el contenido como que ya es menos según youtube es menos basura pero pues nada según youtube ya te ofrece contenidos de calidad no pero pues ahí está logan paul youtube tiene una idea estúpida de calidad este juego no fue hecho para golpear luego se ve que fue más enfocado a la por eso es que tiene algunas algunas mecánicas medio extrañas cuando golpeas pero está chido sí pues así con youtube lo malo es que se lo lo malo es que hasta cierto punto lo compró gogly pero hasta con eso youtube tiene razón en cuanto a la idea de querer tratar de vender cierto tipo de calidad pero este pues que es eso pero pues que ese es eso la desafortunadamente ahorita ya nada más youtube lo que quiere es buscar según calidad entre entre comillas pero que intentando romper sus propias reglas o sea no cuántas tonterías de chismes puedes ver en youtube no por ejemplo o cuántas cosas que que no tienen mucho sentido no pero pues está bien o sea digo en realidad los que los únicos que pueden disfrutar de las ganancias que youtube ofrece son los que iniciaron al principio los que los que los que sí encontraron como que ese esa esa estupidez como su como su modelo de tipo de vídeos que necesita la gente entonces ya pues como vieron que que esas cosas le gusta a la gente y que youtube no te decía nada pues empezaron a crear pues ese tipo de contenidos y gracias a ello ya ganan dinero pero si youtube era nada más grande era era como que mejor cuando no había sido comprado por google pero pues google vio que 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 tenía que tenía potencial que tenía potencial y pues ya ni modos y es que en realidad si youtube está chido para tratar de hacer un dinero el problema es que si necesitas pues cumplir con sus bases y se ve que si es complicado pero pero pues las recompensas son interesantes de cierto punto no lo que si necesitas es es crear contenido más que nada porque el contenido se ve que por ejemplo yo estoy haciendo vídeos bien feos culerones y que pues al menos la gente ve un segundo no jugando así no la primera vez me tardé horas tratando de pasarlo de manera sigilosa ahorita nada más lo que quiero es bendijear pero no la primera vez no me lo pasé así la primera vez este si traté de pasarlo de manera sigilosa de hecho si lo pasé de manera sigilosa encima ya que me acuerdo un poquito de cómo lo pasé la primera vez este puro sigilo nada más ahorita no ahorita lo que quiero es tratar de pasármelo pues así con puro con mi desmadrito pero veo que ya estoy fallando mucho verdad no me acuerdo creo que fue después este creo que fue primero con este tipo a ver 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 después entro este mato a este tipo y después sigo con la chica que está del otro lado y por último el tipo que está atrás ah tengo frío y me salió mucho frío sí sí está costando bastante y ahorita sí me está costando bastante está muy chido está muy chido la verdad a ver más sí ah no no漂亮 y luego esta esta chica creo de acá sí ahorita sí está costando bastante Pero yo creo que porque Estoy pendejeando Más que nada Que frío Si, la verdad si está costando Shit Chingada madre Malditas Carajo Ay, demón Me están siguiendo Oh, demonios Van a matar a este tipo Oh, qué bonito Y creo que ya, ¿no? Chingada Lo que sí me está costando Es esta otra parte Donde tengo que... Ay, ay, ay Voy a tener que utilizar mis balas No hay de otra Ya no hay nadie más, ¿verdad? Oh, sí No, no quiero utilizar mis balas Quiero pasar de la manera en la que estaba haciendo Con puro golpe Nada más Ay, tengo frío Ni modos Ni modos, ni modos, ni modos Tendrá que ser así Uy Eso son muchos, ¿no? Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Se apendejan de irse Oh, rayos No, no puede ser Ay, ya Ya me cansé Maldita sea Ya tengo mucho frío Estuvo bien Estuvo bien